Así te quería mirar, vidita linda en mi pecho arrepentida Así te quería mirar, vidita linda en mi pecho arrepentida Yo sabía que regresabas, yo sabía que regresabas desde el día de tu partida Yo sabía que regresabas, yo sabía que regresabas desde el día de tu partida Yo soy tu primer amor, bien lo comprendes y el primero no se olvida Yo soy tu primer amor, bien lo comprendes y el primero no se olvida Mi alma y mi corazón, verdad cariñito mío, eres tu prenda querida Mi alma y mi corazón, verdad cariñito mío, eres tu prenda querida El día que de mí te fuiste, mi cariñito, lloré al mirar que te ibas El día que de mí te fuiste, mi cariñito, lloré al mirar que te ibas Y hoy canto porque regresas, verde a mi vida querida, a mi pecho arrepentida Y hoy canto porque regresas, verde a mi vida querida, a mi pecho arrepentida Amándonos más que nunca, vidita mía, uniremos nuestras vidas Amándonos más que nunca, vidita mía, uniremos nuestras vidas Y seremos muy felices, y seremos muy felices, morenita consentida Y seremos muy felices, te lo juro vida mía, morenita consentida ¡Gracias! Amándonos más que nunca, vidita, a mi pechoTheFedal Gracias por ver el video.